Hola amigos de SaludPanamá.com, soy el Dr. José de Jesús García. Como médico general me desenvuelvo en todo el ámbito de la atención primaria con enfoque preventivo e integral. Control general de salud, detección de factores de riesgo, control y seguimiento de enfermedades crónicas, dolencias inespecíficas y en el campo de la gerontología el asesoramiento para un envejecimiento exitoso. Estamos para atenderle en el cuarto piso de los consultorios médicos Punta Pacífica, oficina 426. Vivir más, vivir mejor.